Música Tú que has acabado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída Lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera por destino de la croix Mamá, mamá, mamá Por tantas manos Todas las manos Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera por destino de la croix Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Por tantas manos Mamá, mamá, mamá Todas las manos Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Vivan las manos No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas no habría humanidad, ni habría belleza, y no sabes qué ¡Escúchame! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!